¿Qué tal? ¿Se apetece un cafetito? No, muchas gracias. ¿Qué de la última? Muy bien, muy bien. Pues nada, si estáis preparados, pues bueno, muchas gracias por asistir a la convocación que hacemos de Dice Unida y bueno, pues protocolariamente desearos un buen año. Yo creo que siendo el día 4 lo podemos decir. Sí, lo habíamos dicho públicamente y también lo habíamos comunicado de forma privada. La necesidad no solo de que Dice Unida participe en el debate de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, sino que ese debate se abra a toda la sociedad. No solo a todos los partidos políticos que tengan representación en Castilla-La Mancha de diferente forma, a través de los ayuntamientos, de las cortes o presencia en la región, sino abrirlo a la sociedad civil organizada. Vemos que es increíble que un debate que va a afectar de forma tan directa a la sociedad que se lo manchera se haya una participación pública, una participación de todos los agentes políticos y sociales que lo deseen. Y como no hemos recibido hasta ahora respuesta, la respuesta sigue siendo el mismo secreto con el que se está llevando las negociaciones, ahora anunciamos que nos dirigimos directamente a través de carta por correo postal al presidente de Castilla-La Mancha y a la vez secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Castilla-La Mancha y lo anunciamos públicamente para que no quede una vez más tapado bajo el silencio que quieren urdir todo el debate que debería de existir en la reforma del Estado. Por eso nos dirigimos, lo digo una vez más, por carta, manifestándole nuestra inquietud ante el secretismo con el que se está llevando dicha negociación, en la que, quiero resaltarlo también, el Partido Popular es cómplice. El Partido Popular no tiene que estar en estos juegos de secretismo y si no tuviera algo de que avergonzarse, ese debate ellos mismos solicitarían que fuera un debate público. Y en la carta le decimos los elementos que para Izquierdina son imprescindibles sobre lo que se tienen que asentar el nuevo estatuto de Castilla-La Mancha y son, y lo enumeró rápidamente, el brindaje de derechos sociales y la incorporación de otros nuevos derechos, la instauración de mecanismos de participación política, la defensa del agua, la tierra y el medio ambiente de Castilla-La Mancha, la igualdad entre géneros como principio primordial que debe atravesar todo el estatuto y dotación adecuada para ello, que no se quede solo en un discurso, sino en una realidad, el diseño de una administración moderna, pública, independiente y fiable que se encuentre exclusivamente al servicio de la ciudadanía y no para otros menesteres, la educación en valores y para eso hay que potenciar también la cultura y el deporte para conseguir este fin, la preponderancia de lo público sobre lo privado, el cuidado de los servicios públicos en general, garantizar la movilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestra región y la atención permanente a las necesidades y solicitudes de la juventud. Entendemos que estos deben de ser los ejes básicos sobre lo que deben de pivotar el estatuto de Castilla-La Mancha y en el que la reforma de la ley electoral debe de ser uno más. En la cuestión, pone especial importancia, pero que no debe de suscribirse solo y exclusivamente a la ley electoral. Si fuera así, sería una oportunidad perdida después de que Castilla-La Mancha sea una de las pocas comunidades autónomas que aún no ha adaptado su estatuto al siglo XXI. Creemos que Izquierda Unida está legitimada para hacer este solicito, no solo por tener representación, amplia representación en la administración local en toda la región, no solo por ser parte de la sociedad civil de Castilla-La Mancha, sino porque, según palabras de Emiliano García Page, de no ser por una ley y de un sistema electoral deficitario que está pensado mal, Izquierda Unida estaría representada en las cortes de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, mandamos esta carta y esperemos y esperamos que, como en otras ocasiones, el silencio no sea la respuesta que obtengamos. El debate tiene que ser abierto, como digo, no solo a los partidos políticos, sino que tiene que estar abierto a la sociedad, a sindicatos, organizaciones, asociaciones y todos aquellos organismos públicos y privados que quieran aportar para el bienestar de nuestra sociedad y, por lo tanto, aportar para la concepción de la ley máxima que hace la marcha que es el Estatuto de Autonomía. También quisiera aprovechar para felicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha y, en concreto, a la Ministra de Trabajo y Vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz, por los resultados y por la evolución del empleo, también en Castilla-La Mancha. A nivel nacional, ha habido una caída del 4,6% en tasa interanual, situándose en 2.700.000 parados, que es la cifra más baja desde el mes de desde el mes de diciembre de 2007, de 2007, y también manifestamos nuestra alegría porque esos efectos positivos, los efectos positivos de la reforma laboral también han llegado a Castilla-La Mancha. Ayer escuchábamos al presidente de Castilla-La Mancha felicitarse por los resultados del empleo en nuestra región, resultados que nos gustaría que reconocieran que es producto de la reforma laboral que potenció, que inició y que defendió Yolanda Díaz. Nos llama mucho la atención que quiera apuntarse este tanto, que lo sabe que es un éxito del gobierno central, un gobierno que le ha criticado cada vez que ha tenido ocasión y en el que nunca ha reconocido la labor que se está haciendo. De hecho, la última vez que criticó con fuerza el gobierno de España y el gobierno de coalición fue cuando el Partido Socialista en el mes de septiembre hizo la consulta sobre el acuerdo entre PSOE y SUMAR y él públicamente se manifestó en contra. Se manifestó en contra. A pesar de que el 76%, más del 76% de su afiliación, de los afiliados al Partido Socialista en Castilla-La Mancha, dijeron de forma positiva que ese acuerdo tenía que ser delante. El presidente y secretario general del PSOE se nominarían en esa ocasión. Por eso, tal vez sea el momento y ahora que se ha creado un partido nuevo, el de izquierda española, que el presidente valore la posibilidad de militar en ese nuevo partido, cuyos valores se acercan más a lo que él piensa y que deje el liderazgo del Partido Socialista obrero español en Castilla-La Mancha a un líder, a una lideresa que represente esa mayoría, ese 75% de la afiliación y que esté en consonancia con la militancia socialista en Castilla-La Mancha. Lo digo como broma, pero es una cuestión que debería de replantearse exactamente el presidente cuando en un tema tan importante como es el acuerdo del gobierno de España, en una consulta se ha quedado en minoría, no una minoría pequeña, sino una minoría muy importante y muy cualificada, tan solo con el 25%, mientras que el 75%, 76%, para ser más exactos, de sus afiliados y afiliadas postaron por una visión contraria a la de su secretario general. Y también, y para terminar, quiero aprovechar la ocasión para hablar de la imprevisión un año más de la Consejería de Sanidad. Un año más parece que el consejero se ha dado cuenta que en invierno hay gripe, que en invierno hay constipados y que en invierno aumentan las mujeres. Parece que hasta que no se colapsan las urgencias como han sucedido todos los años, la consejería y el consejero no toman las medidas adecuadas. Nos gustaría, nos alegramos, de que haya anunciado de que va a habilitar camas hospitalarias para desatascar urgencias. Pero lo que le pedimos, ya para este año es imposible, sino para año siguiente, que prevea que en invierno hay gripe, que en invierno hay constipados, que se agrava la salud de lo que están de las personas más vulnerables y lo que hace falta es, sin llegar a colapsar las urgencias, tomar las medidas adecuadas para que no tengan que ser los sindicatos y las organizaciones los que reclamen soluciones ante el colapso que sufren las urgencias en los diferentes hospitales y este era uno de los temas que queríamos estaladar a la opinión pública. Y ahora con mucho gusto pues me quedo a expensar de responder lo que me podéis preguntar. Y si no hay preguntas pues nada más que agradeceros la presencia y desearos que los queridos magos os tiran muchas cosas. Muchas gracias.